Hola amigos, hoy voy a empezar mi Legaki Mode en Fight Night Champion. Mi primera pelea de boxeo será en un campeonato de boxeo amateur. Pelearé boxísticamente contra Vyloria. Empieza la pelea de boxeo, y golpeó la cara de Vyloria. En estas peleas amateur gana el boxeador que conecta mayor cantidad de golpes. ¡Suscríbete al canal! Pienso que gané el primer round de boxeo, porque golpeé me he cubierto a los golpes de Vyloria a mi cara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El segundo round de la pelea de boxeo también lo gané, porque he golpeado. Último round de la pelea de boxeo y voy a noquear a Viloria. ¡Gracias! 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 Amigos he ganado la pelea de boxeo por el campeonato boxístico y mi siguiente pelea serán semifinales. Amigos mi siguiente pelea de boxeo será contra Oliver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He conectado unas combinaciones de golpes o puños al rostro de Oliver, quiero ganar la pelea de boxeo contra Oliver y ser campeón o ganador del torneo boxístico. ¡Suscríbete al canal! Amigos quiero decirles que en este modo carrera el objetivo es ser campeón de boxeo de peso ligero y enfrentarme en una pelea de boxeo los campeones. Amigos quiero decirles que en este modo carrera el objetivo es ser campeón de boxeo de peso ligero y enfrentarme en una pelea de boxeo. Amigos quiero ir a mi cara y distanciarme. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos, ¡es un b***! ¡Vamos! 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 ¡Estás bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! Amigos los jueces de boxeo decidirán, quien ganó la pelea del campeonato boxístico, gané mi segunda pelea de boxeo, gracias amigos por visitar mi canal de youtube de videojuegos, quiero contarles que tengo canal de youtube de cocina y canal personal Mi siguiente pelea de boxeo será contra Harrison, quiero ganar la pelea de boxeo contra Harrison y ser campeón del campeonato boxístico Harrison esquiva mis puños y no le puedo conectar combinaciones a la cara a Harrison Amigos Harrison me está golpeando y no logro conectar golpes, debería distanciarme de Harrison y contraatacar cuando Harrison golpee mi cara Pienso que debería esquivar los puñetazos de Harrison, quiero ganar el combate de boxeo Amigos esta pelea pienso que la pierdo, les dije que las peleas de boxeo amateur, gana el boxeador que conecte más puñetazo al otro boxeador Harrison es un boxeador que posee un golpe o puñetazo noqueador Harrison es un boxeador que posee un golpe o puñetazo noqueador Amigos pienso que no soy tan inteligente como boxeador, cuando pelee más combates en Fight Night Champion Poderé conectar puñetazos y combinaciones de puños, también debo cubrirme ¡Hua! Más de un estilo concierto, gana el bebé! ¡Gracias! 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 Un round más que pierdo, tengo que noquear a Harrison porque por decisión de los jueces pierdo el combate de boxeo No, 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 no. Estoy intentando conectar combinaciones de golpes o puños a la cara de Harrison, pero Harrison gana el combate boxístico Amigos faltando un segundo para que el combate de boxeo termine, Harrison me noquea, el referee contará 10 segundos, tengo que ponerme en pie El referee da por terminado el combate de boxeo, es nuestra primera derrota en boxeo Gracias amigos en próximos días publicaré el segundo capítulo de modo carrera de Fight Night Champion Chao chao